hola a todos bienvenidos a fuera y pintar soy gabriel y vamos a presentar por fin el street fighter de miniatures game o que ha tardado tres años en llegar al menos a europa quizá algún mes menos en alguna en algún otro lugar del mundo pero hemos tardado 33 años en parirse y que viene también cargado de polémica y bueno realmente este primer vídeo voy a enseñaros el contenido de la caja base pero yo cogí el pledge de 140 dólares el cual incluía también la caja de bosses y como no incluía los stress goals aparte de alguna otra cosilla más que compré aparte pero en este primer vídeo me dedicar solamente a enseñaros la caja base y en un segundo vídeo os enseñaré las expansiones y los stress goals aparte imagina porque si alguien le basta con esto pues no hace falta que vea el resto del vídeo así que bueno el juego como bien sabréis es bueno pone de 2 a 6 jugadores aunque tiene sus cosillas no tiene no tiene juego en solitario y en está pensado como veis aquí jugar uno contra uno también se puede jugar dos contra dos también se puede jugar si tiene la expansión de los jefes uno controlando el jefe y el resto controlando a tres jugadores se jugarían cuatro donde se juega tres contra uno y bueno tiene algún modo más de juego que no sinceramente ahora mismo no me acuerdo bien vamos a abrirlo a las miniaturas como muchos estáis esperando ya os puedo adelantar porque las he visto hemos abierto la caja se ha visto en mi twitter sabréis que no me ha llegado uno ni dos ni tres me han llegado bueno he llegado tres pleches porque bueno cogí el mío el de ángel y el de jose entonces jose ha tenido el detalle de abrirlo todo conmigo cuando ha venido a recogerlo y entonces he podido ver todo el contenido así que ya os adelanto que las miniaturas están bastante bastante bien ya luego hablaremos de las cartas cuando lleguemos bueno ya tenemos esto por aquí de momento cerramos la navaja para evitar accidentes y vamos a abrir antes nada quiero si quiero resaltar que tiene brilli brilli tiene esto que se llama el es ahí creo que se ve el uv coating que la verdad que no sé cómo se traduce en inglés pero vamos es esta segunda capa que ponen que es tipo pegatina y que queda súper suave y súper molona lo veis ahí y bueno la tiene por los lados y también lo veréis en las traseras de las cartas muy bien a ver que lo centremos en el plano tenemos las instrucciones sé que las reglas no son muy difíciles utilizado el nuevo si el nuevo modo de juego el ultimate fight cuando seamos llama ufs o algo así en el que se supone que podremos combinar quien se atreva a meterse en la siguiente campaña de hasco games diferentes juegos por ejemplo siguiente es el mortal kombat pues podéis coger un personaje de street fighter y usarlo en el mortal kombat vale bueno estamos hablando de un total de 31 páginas así que bueno bien bien está empezamos con cartoncillo troquel sabéis y si no os lo digo tenemos algunas piezas de escenografía en cada uno de los escenarios aquí tenemos más escenografía los misiles del escenario de gail y bueno pues más misilacos y esto que tenemos aquí ya es el tablero de juego que voy a intentar no sé en las miniaturas sé que lo estoy deseando voy a intentar si queréis enseñaros el tablero para que lo veáis no sé si me va a caber en mi mini mesa pues si mira si me va a caber voy a hacer zoom para afuera para que lo podáis ver lo voy a intentar no sé si llegará a ver si mirar si se ve ahí tenéis el tablero de juego muy justito me cae muy justito en mi mesa vale este es un lado y este es el otro lado vale bien vamos a recoger esto pongo aquí ahora la caja hago zoom venga ahí en medio ahí estamos vale ya podéis ir viendo las miniaturas que no tienen mala pinta vamos antes de sacar las miniaturas vamos a ir viendo otras cosas tenemos los mazos de cada uno de los personajes pensaba que eran 60 cartas pero no me ha corregido son creo que 40 por cada uno de ellos y de hecho lo que vamos a hacer es vamos a abrir uno de ellos y vamos a analizar un tema que se ha quejado mucho a la gente y es la calidad de las cartas más que la calidad el grosor porque la calidad de las cartas en cuanto a arte es bueno la trasera con el yubi coating este es es molón también para no sé si os fijáis tiene a ver si soy capaz de que se vea el brilli brilli vale pero lleva el brilli brilli este al tacto se nota con la cámara a ver si soy capaz si yo creo que mira ahí lo tenéis vale veis todo esto la verdad que está muy bien que se lo hayan currado tanto pero como podéis observar el grosor es fin es finete vale aquí tenemos pues ya os digo creo son 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 40 41 creo que 42 cartas igual me equivocado contando no estoy seguro 42 cartas y os voy a enseñar aquí hay esto que vais a ver ahora es son las cartas de el destinies aquí hay 40 los he contado antes si no recuerdo hay 41 también o 42 y bueno pues si nos fijamos no sé si lo estáis viendo aquí si se podrá ver bien si ahí se ve bien vale así que se puede ver bien pues son más finetas estas cartas son más finas que las otras no una barbaridad pero sí que al tacto se notan bastante y es una cosa que se ha quejado yo tampoco sé qué deciros es decir sí que las noto más finas son bastante finitas pero bueno del arte como habéis visto está bastante bien y buena también lo que ha hecho la trasera así que bueno supongo que aquí para gustos pues los colores hay gente que se coge se queja y prefiere que hubiera usado un grosor más grueso para las cartas en lugar de la filigrana que ha hecho la trasera pero bueno es lo que hay bueno esto es el taco de cartas de zangief tenemos como no el de saga pero si merece la pena que vamos abriendo todos los tacos de cartas tenemos el de vega riu ken y chun li que son los que vienen en la caja base y ya está vale realmente el resto de personajes viene pues porque cogimos el pledge de ciento de ciento cuarenta y entonces incluían los estrellas bolsa esto como veis aquí son los medidores de vida de vida y de energía de los personajes otra de la crítica creo que han tenido es que no viene el 0 no viene el 0 así que bueno pues no viene el 0 pasamos por el 1 y bueno viene con 2 3 4 5 y 6 vale hasta 6 diales y luego pues venir aquí pues el 1 no tiene pinta ser las cartas resumen si estoy seguro las cartas resumen estas sí que no tienen brilli brilli ni nada y sí que se nota que son finas la verdad es que es un juego que yo creo que es conveniente esto es muy bien esto se dobla con muchísima facilidad es conveniente en fundar estas cartas sea menos si queréis que os duren y también dado que es un juego que va a ser difícil que llegue a abrirte y la tienda vale de hecho se supone que no va a llegar y lo que están vendiendo es lo que les ha sobrado lo que la gente los preches que han que han anulado en su propia tienda esto que tenéis aquí son los dados voy a ver si queréis los dados molan bastante vale los dos vienen en rojo y también yo me compré por 10 dólares los dados en morado y la idea pues es como podéis imaginar que cada contrincante tenga un set de dados diferente y así pues no haya lugar a confusiones podéis ver los dados están que son de muy buena calidad eso sí que tengo que decirlos muy buena calidad si os fijáis en los en los nudillos no están pintados justo la protuberancia de los nudillos están muy bien aquí sí que los la empresa de dados que hayan utilizado que no sé cuál es la verdad han hecho un trabajo excelente y bueno ahora como no vamos a ir sacando las miniaturas y las voy a ir enseñando eso sí ya os anticipo que esto es un una auténtica tortura sacar las miniaturas porque van totalmente embutidas y sí que también os diré que hay miniaturas mejores y peores así que voy a ir colocándolas en la otra cámara y las vamos viendo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está. Y en definitiva la calidad es un poco heterógena. Pero bueno, nada más. Espero que os haya gustado el video. Y si queréis ver más, espero veros en el siguiente video. Donde os presentaremos la caja de los bosses, los stress goals. Y como no, la expansión con cuatro terrenos adicionales. Donde darnos de bofetadas. Nada más. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.